Lejos estoy de ti Encontré el sueño sin flores La tierra donde nací ¿En dónde están mis amores? Acá, acá vives en mí Y yo por ti doy la vida Oye la voz de mi angustia Que llora y que canta queriendo volver Lindo Oaxaca de mi alma No quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré Guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré Escucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver Oaxaca de mis amores Dile a mi amor que sus besos Que añoro por siempre quisiera tener Lindo Oaxaca de mi alma No quiero morirme sin volverte a ver No quiero morirme sin volverte a ver